Si la noche de anoche volviera y yo me sintiera en tus brazos otra vez Yo no sé cuántas cosas hiciera porque no te fueras, cuántas cosas no lo sé Si la noche de anoche volviera valdría la pena olvidar que soy mujer Para amarte sin miedo a entregarme y beberme tu amor como el aire y vibrar para ti de placer Quiero, quiero, quiero ser una paloma entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser un huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera igual que una fiera a tu lado yo iba a ser Porque anoche sentí yo vergüenza de enseñarte mi amor como era y esta noche lo vas a saber Quiero, quiero, quiero ser una paloma entre tus brazos una paloma entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser un huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera igual que una fiera a tu lado yo iba a ser Porque anoche sentí yo vergüenza de enseñarte mi amor como era y esta noche lo vas a saber de enseñarte mi amor como era Y esta noche, esta noche lo vas a saber Y esta noche lo vas a saber y esta noche lo vas a saber Gracias.